Vídeos de Anramón, número 258, sexta y última parte. Todo el material cerámico utilizado desde el inicio hasta el final de estos seis vídeos de cómo construir una bóveda tortugada ha sido elaborado artesanalmente por Fondobra Durán. ¿Cómo hacer una bóveda tortugada con ladrillo puesto de plano a cara vista con tradición catalana y unidos con cemento de fraguado rápido? Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción, miembro, Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, año 2024, sexta y última parte del vídeo número 258 de mi colección Vídeos de la Construcción, 08-328, Alilla, Barcelona, Cataluña, España. Paso a paso. Bueno, ya he empezado a hacer los trozos, los que irán en la parte del extra 2, de lo que es la bóveda, serán como decoración y aparte también como refuerzo. Y hay que hacerlos todo así manualmente, pero sin mirarse tampoco la circunferencia como se puede ver. Simplemente es para que vayan hacia el bóveda, el dibujo de lo que es la parte superior que es el extra 2. Ahora aquí con una pieza entera, antes eran medias, ahora corto la entera, pero ya son la circunferencia más pequeña, como ya se podrán ver luego ahora cuando termine de hacer esta pieza, que los tío todos en una foto, que están amontonadas en varios tamaños, no es difícil, ni si no tienes lo que es la encruce de abajo, se puede hacer una maceta o un hierro o una viga o un perfil de IPN, pero siempre incluso buscarse la comodidad no tiene que estar acachado como estoy haciendo. Ahí picándole, dándole un poco la forma y quitándole los bultos y las partes rectas, es muy importante, es dándole un poco de circunferencia a lo que es la pieza. Luego ya, una vez se están presentando, se va jugando un poco con lo que es la figura de la pieza, como he dicho antes, no es difícil, o sea que antes no habían radiales y hacíamos todas las piezas con lo que es la picoleta. Ahí tengo, ahora de momento las voy separando, lo que es el color, ahora luego hacer una combinación al momento de colocarlas a la parte superior de la boca. Así, dándole la forma y siempre picar con la picoleta en el mismo canto de lo que es la referencia del encruce o si hay un perfil o que sea que en el perfil, o sea no picar en falso. Puede ser la picoleta más pequeña, y ahora aquí se puede ver lo que son unos tres capazos y hay el del color oscuro, un diámetro y otro diámetro del color amarillo. Ahora ya voy para poner las piezas, primero hay que mojarlas bien, esto ahora simplemente es una demostración de cómo hacer el Intra 2, o sea, cómo ya se ha hecho el Intra 2 y el Intra 2, cómo se va a hacer. No es, para hacer un acabado esto en un exterior, habría que interiorizarlo, yo en este caso no lo interiorizo porque eso lo tengo que demoler, y entonces para ir más deprisa incluso, hacerle otra capa entre lo que son las piezas redondas y el sencillado primero, o sea, es mejor hacer otra capa, aunque esto aguanta superficie, la superficie aguanta perfectamente, como se puede ver que yo me subo arriba y estoy trabajando en ella, así que está apuntalado, pero luego subo también sin estar apuntalado. Bueno, aquí hay que tener mucha precaución, es no ensuciarlas mucho, porque son piezas muy porosas o son trabajadas manualmente, o sea, son, que tienen poro, entonces si las ensucias mucho con mortero cuesta de limpiar, si no la ensucias pero ya queda al natural y queda estupendo como también se puede verlo, es un poco más trabajoso al rejuntarlo, pero te ahorras luego de echarle lo que sea, porque claro, si le echas al fuman o un otro producto, también vacias la junta. De esta manera pues queda ya al natural. Ahí con la paletín bien repartido, o sea, la pasta hay que procurar que quede bien unida a lo que es la primera capa o a la capa inferior. También se podrá ver que como que las tengo presentadas, al retirarlas a veces según que mano no me quedan igual como están presentadas, entonces lo que hago es marcarlas con una lápiz, una línea, ahora sé, la verdad, aquí mismo lo estoy haciendo, y así cuando la quito para tener un mortero, cedo a la dirección que tiene que tomar la mano. Como que no son tampoco redondas, gracias. 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 Así esta combinación. Bueno, ya tengo ya todo ya cerrado y ahora lo que pongo es una lona para que no se ensucie con mortero las piezas. Lo que he dicho antes es que cuesta luego de limpiar este material. Entonces es mejor mantenerlo natural y si puedes ver cuando menos sucio mejor. Ahora una un poco de mojada, o sea que se moje bien. Y al poner las piezas como se pueden ver las partes, las oscuras, que no se toquen una con otra porque entonces así queda más repartido. Ahí poniéndolo bien y todo es el mismo sistema que hemos visto en el inicio. Esto lo que es interesante es ver todo lo que son las seis partes de todo el proceso constructivo de este tipo de bóveda. Bien repartido porque estos arcos descargan bien a los ángulos y entonces estos ángulos, como ya digo, se han visto en los primeros vídeos, de que tienen un hierro que se ve, todavía se puede apreciar, que es un hierro que viene desde abajo y está unido y soldado a unos perfiles metálicos que hay. Ahí bien puesto, como todas, y el detalle de poner la lona es eso, para que no se ensucie bien, que no se ensucie y que quede bien limpio todo lo que es la parte superior. Luego se verán unas imágenes de lo que es el Intra 2. Esto se ha hecho con esas piezas también porque será más decorativo para la vista. Y abajo sí que hay una parte de lo que es el Intra 2, que, en fin, es precioso verlo porque hay unos detalles que siempre me gusta comentarlos en las visitas que he tenido. Y fijaros si tengo un mortero en una paleta y luego lo recoge con la otra más pequeña del paletín. Con la punta del paletín, que es punta redonda, se me va mejor para ir poniendo y apretando, haciendo cuestión a los morteros. Es importante que quede bien bajito. Aquí se puede ver todo lo que es la cúpula. Ahí, bien repartido. Y el mortero, con la gaveta siempre con el que hay un poco de la lona abajo. Bueno, ahora simplemente falta arreglar un poco, ya ha fraguado un poco el mortero. Y al haberse secado un poco el mortero, no se ensucia lo que es la baldosa o la pieza. Si lo hago con tierno, al recogerlo, se ensucia más. Así, al poderlo barrer. Ahora, Matías, necesitaría un bote. Bueno, ya voy para sacar lo que son los arcos. Hay las cimbras. Es un detalle que he querido demostrar. Fijaros que hay unas cuñas. Quito las cuñas. Luego queda suelto. Y lo dejo un poco para que no... Una separación, para que no me caiga de golpe el cimbra al suelo. Bueno, al suelo, no a la base. Aquí lo quito, porque ahora al bajarlo de aquí, yo lo aguanto. Y en el otro lado caerá encima de lo que es la tuchana. Pero no caerá de la parte alta, que es... En fin, son cimbras que luego se pueden aprovechar para otros trabajos. Ahora sí que hay que ir alerta al otro lado, para que no caiga de golpe. O sea, al mismo aguantarlo para sacarlo, lo que hago es hacer un poco de presión contra el pilar. Y si puede ver bien también la forma del pilar, porque esta bóveda, la forma que tiene es parecida a la del pañuelo, que hace los esfuerzos en los ángulos, en los apoyos. Bueno, ahora ya tengo que sacar lo que es la cimbra central, la que ha sido la maestra de toda la construcción. Aquí se puede ver la combinación de las baldosas. Bueno, sí, he dicho que hay que sacar aquella, pero primero este extremo, porque aquí es donde se apoyan las cimbras centrales. Ahí se pueden ver los puntales por abajo, que es la que aguanta las cimbras maestras. Que está apoyada a esta cimbra que voy a sacar, incluso en el otro lado, que es la que hemos sacado. Esto que se ve es un cacho de viga, que me gustan las cosas rústicas, y está para cubrir un tirante que hay, que aguanta así lo que es el empuje de la bóveda. Ahí se pueden ver unos muchachos que están filmando, porque en este trabajo ellos han hecho un máster. Son cuatro estudiantes. Ahora saco este. Bueno, ahora ya saco lo que es el puntal central. Se puede ver todo el trabajo de lo que es la mala forma de poner las baldosas o las rasillas. Y ahora al sacar este es lo que hay que tener precaución, que uno de los muchachos me ha ayudado. Cuidado que te puede caer algo de la cimbra. Ahora que ya está flojo, ya hemos tumbado lo que es la cimbra para poderla sacar. Ahora se trata de recogerlo bien y admirar el trabajo, que es bonito de mirar la combinación de las piezas. Esta es la parte, el intra 2, y ahora las dos últimas imágenes. Una imagen es el extra 2. Este es el extra 2 de lo que es la pieza. Ahí se ve esta imagen y otra que viene ahora que está tomada por la parte superior. La tomada más alta. Ahí se ve que ya está tomada más alta. Vale, fin de la sexta y última parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!